qué tal amigos buen día les saluda su amigo mister josué y hoy les traigo un vídeo relevante para mi canal en el cual voy a anunciar en este vídeo en este contenido pues voy a estar haciendo directos y sorteos en mi canal sobre free fire voy a estar jugando consecutivamente vamos a ver qué tal nos va amigos y para iniciar voy a hacer un sorteo de dos pases élites amigos como lo escuchan dos pases élites lo voy a regalar en directo el sorteo lo voy a hacer en directo qué es lo que tienes que hacer para participar simplemente comentar aquí abajito en la caja de comentarios yo participo y tú nick cómo estás en el juego es solamente eso amigos comentar yo participo y tú nick cómo te encuentras en el juego nada más que eso y adicional le tiene que poner el número telefónico y un código de país con su código de país para que no haga pilotaje ni nada igual amigos y es que van a querer este contribuir con varias cuentas para que ganen como sea eso no se va a poder ya que yo utilizo una aplicación donde identifica absolutamente todo tipo de falsedades así que los invito a participar de ese sorteo y a participar de los directos tienen que estar suscritos al canal compartir este vídeo y pues el sorteo lo voy a estar haciendo el día miércoles de esta semana amigos el día miércoles 15 lo voy a hacer el sorteo más o menos por ahí el miércoles 15 que es y pues ya saben amigos suscríbanse compartan este vídeo el el 15 perdón es jueves así que lo voy a hacer el jueves 15 activen la campanita para que no se pierdan el directo del sorteo ya que todos los que están en el directo salga el cual sale el ganador tiene que estar ahí comentando amigos para que todo sea legal y pues sea fluido fluido todo los invito suscríbanse activen la campanita compartan este vídeo por todos lados amigos compartan contribuyan pues nos vemos el día jueves en directo para el sorteo de los dos pasos élites que me cuidan bendiciones para todos